configurada con el equipamiento de audio. Es la versión intermedia, pero también esa configuración llegó para los Ibiza. Entonces, bueno, por ejemplo, cómo va cambiado, cómo va armado el diseño de esta unidad. Si das cuenta, va personalizado con acabados en color naranja. Llegó cambiado, a diferencia de una versión style normal, esta viene con rines bitono. Y en la parte de las molduras, al lado de los faros de niebla, viene un acabado en color naranja. Y estos cuartos de aquí son en LED, todo lo demás en faros de helógeno. Al igual que la parte de aquí de las molduras y del techo, viene en color naranja. De hecho, esta edición solamente llegaba en color gris y en color plata. Los interiores, si te das cuenta, bueno, vienen personalizados con el logo de los asientos, una combinación de piel, tela y alcántara. Algo que le gusta a las personas es que viene con tablero digital y la personalización del sistema con su buffer, que viene justamente en la parte de aquí atrás. Cuenta con sensores de reversa. Y aquí viene predeterminado la marca o el logo de cómo viene diseñado. En su momento, cuando salió la versión 2019, a mucha gente sí le gustaba porque obtenías una personalización muy padre, a diferencia de la versión style normal. viene con rieles en el techo, en la parte de aquí arriba. Y su precio, ahorita te lo voy a dar para que puedas checar cómo le puedes hacer. Si te la quieres llevar por medio de un financiamiento o de contado, manda mensaje directo. Tienes que estar bien en buro de crédito y comprobar ingresos con nómina o estado de cuenta. Chequen esto. Aquí estoy del otro lado del copiloto. Los espejos son abatibles electrónicamente. Cuando pones el seguro, se abaten. Esta camioneta la tengo disponible ahorita para entrega inmediata. Manda mensaje directo si la quieres. Agendamos una cita. Recuerda que el mínimo de enganche es el 20%. Te lo estoy colocando en este momento. Y pues es una camioneta más que tengo disponible para todos. Entrega inmediata. Que tengan un buen día y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Seleccionar la campanita para que recibas las notificaciones de cada vez de que suba un nuevo video, un nuevo auto. Que tengas un buen día y hasta luego. ¡Gracias!